Amigos, me encuentro en uno de los lugares más famosos del Cusco y Perú, la montaña de siete colores, llamada también montaña arcoiris o montaña pinicunca. Pero sepan que llegué hasta aquí no con el tour tradicional, sino en Cuatrimotos. ¿Quieren saber un poco más de esta aventura? Pues acompáñenme en este video. Amigos, el tour del día de hoy incluye todo. Alimentación, transporte, entrada, guía y todo lo que es para las Cuatrimotos. Aproximadamente serán las 4 de la mañana, hemos esperado aquí hasta que nuestro bus turístico nos recoja. Ahora sí, nos toca avanzar. Vamos. La ruta inicia en la ciudad del Cusco al promediar las 4 de la mañana. Luego se debe tomar un transporte hasta el pueblo de Japura, a casi 3 horas por carretera desde Cusco. Antes, en Cusipata se disfruta de un nutritivo desayuno. En Japura, inicia la ruta por una hora y 30 minutos en Cuatrimoto hasta arribar el campamento de Cusco Pata. Ahí se realiza la caminata de casi una hora hasta la montaña de los Siete Colores. El vinicunca se sitúa a 5,200 metros sobre el nivel del mar. Se trata de uno de los atractivos turísticos más visitados del Perú. Amigos, ya estamos en la unidad, serán aproximadamente 3 horas de viaje, así que hay que aprovechar un poquito para dormir. Amigos, son aproximadamente las 5 y media de la mañana y hemos hecho un alto acá, muy cerca de Cusco y Pata, para tomar un delicioso desayuno. Para un otro tour de la montaña de Cusco y Cuatrimotos, tenemos dos horarios, uno que es a las 3 y media de la mañana, que te recojo en el hotel, y otro a las 7 de la mañana. Yo, por ejemplo, me dirigimos al tour de las 3 y media de la mañana, y llegamos a que es acá, este restaurante llamado La Montana, para tener que es un desayuno. Y nos podemos ir aproximadamente, y luego continuar así el tour hacia la montaña de Cusco. Amigos, ahora estamos desayunando, el desayuno está por bufet, puedes elegir lo que tú desees, está todo delicioso, tienes entre bebidas y un poco de lo que tú desees. Amigos, hasta aquí nos espera una ruta aproximadamente de 2 horas en Miniva hasta el poblado de Japura. Ya estamos en la comunidad de Japura, estamos a unos 4200 metros sobre el nivel del mar. Aquí nos darán una charla breve, pero efectiva, para poder manejar las 4 motos. La verdad, no es la primera vez que pase 4 motos, en sí es igual que una moto, pero simplemente con 4 motos. Realmente todo se duro, el tour incluye un equipo de seguridad necesario, como casco, guantes y rodilleras. El tour incluye la entrada de la montaña de 7 colores, es decir, 10 soles peruanos. Ahora sí, estamos todos listos y bien entrenados para la aventura. Iremos todos juntos en fin. ¡Vamos! La aventura en Cuatrimoto comienza en la comunidad de Japura, a 4200 metros sobre el nivel del mar. La ruta es de trochas carrozables y toma una hora y 40 minutos aproximadamente. En el camino se observan camélidos andinos, como la llama y alpaca. Al final se arriba al campamento de Coscopata, a 4,800 metros sobre el nivel del mar. Este lugar está a solo 1,5 kilómetros del Vinicunca. Después de tomar el desayuno que es en Coscopata, tomamos el transporte que se aproxima de una hora más, hasta este campamento llamado Kieshapura, en donde llegamos para conocer las 4 motos y empezar que es el tour en 4 motos hasta la montaña de colores. Y acá yo les enseñaré de cómo se manejan básicamente las 4 motos, que es algo sencillo para llegar que es la montaña de colores. Muy bien, ya nos encontramos que son las 4 motos y ahora les voy a enseñar que es paso a paso, que es lo que se tiene que hacer para manejar que es una de las 4 motos. Muy bien, entonces primeramente lo que hacemos es que las 4 motos son semiautomáticas, así que no tenemos un embriague, solamente tenemos que es un acelerador que se encuentra que es en la parte delantera y tenemos unos cambios, que va que es para arriba y también que es para abajo. Entonces lo que hacemos es, primeramente, encender la 4 motos, tenemos esta llave, la encendemos, pero siempre hay que darnos cuenta que está en neutro. Entonces cuando esté en neutro lo encendemos y después de ello empezamos a poner las velocidades, 1 y 2 que es para arrancar la 4 motos y después tiene que ser hasta 5 velocidades, pero en esta ruta que vamos a hacer solamente vamos a llegar que es hasta 30 km por hora, así que no vamos a meter a mucha velocidad por la geografía que tenemos, porque es una geografía un poco accidentada, así que vamos a decir que es un poco más despacio que con las 4 motos. La velocidad máxima que alcanzaremos será unos 30, 35 km por hora, que son unas 4 motos. Empezamos la aventura para montaña de colores. Ahora sí, listos para empezar la aventura. Amigos, hemos hecho un alto y miren este hermoso lugar, estamos rodeados de cientos de llamas. Amigos, la ruta que estamos siguiendo el día de hoy con 4 motos era la primera y antigua ruta que se iba a Vinicunca. Amigos, ahora hay otra ruta más corta y se camina mucho menos, les invito a que vean nuestro video. Amigos, este es el punto de control, ya saben la entrada está incluida en este tour. Amigos, hasta ahora todo tranquilo, estamos felices disfrutando de este hermoso viaje, se los recomiendo. Después de una hora y media de aventura en 4 motos ya terminó la ruta y ahora nos vamos a dirigir caminando hacia Vinicunca. Afortunadamente no hubo nada de accidentes, eso sí, todos terminamos llenos de polvos. Solo tenemos que sacudirnos y ya, continuamos la caminata. Estamos rodeados de altas montañas, a pocos kilómetros se encuentra el nevado de Ausangate. La verdad que la mejor parte ya acabó porque ahora tenemos que comenzar una caminata cuesta arriba aproximadamente 1 hora. A diferencia de la clásica ruta hacia la montaña de 7 colores, esta ruta es más corta y dura menos. En la ruta clásica a Vinicunca te toma aproximadamente 2 horas la caminata. Comencemos. Amigos, le he preguntado bien al guía y me indica que esta ruta es más corta pero es más intensa comparada con la ruta normal a Vinicunca. Amigos, si no quieren caminar pueden contratar moto que cuesta aproximadamente 100 soles ida y vuelta y la ruta que sigue es esta. O si no, caballo, también si desean, es la ruta que sigue por acá y el costo es de 80 soles ida y vuelta. Nosotros vamos a ir caminando, obvio, como pueden susqueles. Muy bien, estamos ya que es a un paso de la montaña de colores. Hicimos que es una caminata desde el punto de inicio de aproximadamente un kilómetro. Una hora aproximadamente de caminata. Entonces aquí un poquito lo complicado es la altura. No es netamente el camino sino que es la altura. Por eso que nosotros recomendamos hacer este tour al último día de tu estadía. Para que el cuerpo ya esté un poco más aclimatado y así también puedas hacer caminar que esté en este recorrido. Más bien, si vienen que son personas mayores o también niños, también recomendamos o también tenemos la opción de las motos y también que son los caballeros que le traen hasta esta parte. Amigos, aquí el clima es frío y lluvioso, incluso se ve un poco de granizada cayendo. Siempre lleven consigo un poncho para la lluvia, precavidos. Hay ocasiones que incluso puede amanecer con nieve, lo que va a impedir ver la montaña de siete colores. Lo bueno, que nos ha tocado un día increíble, aunque está un poquito granizando, pero vamos a poder ver la montaña. La caminata no es fácil, sabemos, pero no se desanime, porque llegando va a tener su recompensa, de ver la montaña de siete colores. Bueno, la ruta en Cuatrimoto ha estado genial, es bastante seguro y se puede ver el paisaje de otra forma, muy diferente a viajar en carro. Y en cuanto a la caminata que estamos haciendo ahorita, es un poco complicado por la altura, pero bastante llevadera. Si descansas ya es suficiente, puedes continuar con la ruta. Bueno, me gustaría invitarlos a todos para que vengan, este es un maravilloso destino del Cusco. Y bueno, si hay un cusqueño que no ha venido como yo, que no pierda el tiempo y que venga de una vez. Gracias. O sea, fue difícil al principio, porque cuesta harto cuando no regulas bien el aire. La recomendación es que vayan lento, pero que respiren, que respiren y si es posible, no hablen. Respiren nomás, que vayan a su ritmo y llegan igual. Y ojalá que en el primer tramo de las piedras descansen un ratito y después suban arriba. Y llegan, o sea, es lograble. Pero es espectacular la vista y las sensaciones. Totalmente recomendable, de verdad. Amigos, están cayendo pequeños granizados. Ya estoy un poco cansada, pero igual, nadie va a derrotar. Sigamos. Aproximadamente ha pasado 45 minutos, estamos un poco cansados. Pero ya estamos muy cerca de la famosa montaña. Amigos, debido a la altura llegamos un poco cansados, pero les presento a Vinicunca, miren. Después de una ardua caminata, llegamos a la famosa montaña de siete colores, Vinicunca. Como se puede observar, yo distingo unos colores como es el blanco, el rojo, un poco de verde y algo de amarillo. Como ven, hay bastantes visitantes. Estamos aproximadamente a unos 5200 metros sobre el nivel del mar. Es el lugar más alto que vas a visitar en Cusco. Y bueno, la montaña de colores es muy turístico. Así que vamos a encontrar que es en el camino, por ejemplo, señores ofreciendo que son sus caballos. Y también ofreciendo que son mates de coca. Y también ofreciendo que son, por ejemplo, las estampas que es para el pasaporte. Y también hay llamas y también alpacas para que se pueda tomar la foto con la montaña de colores. Y esto ya es una propiedad voluntaria que es para cada familia. Espérame. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela, soy de Colombia. Subimos en cuatrimoto a la montaña. La verdad es que es una experiencia muy chévere, como decimos en mi país. Se ven todos los colores en todo el recorrido. Se ven las alpacas, las llamas. Es muy bonito. La verdad es que respirar es un poquito difícil. Hace mucho frío, pero vale mucho la pena venir hasta acá. El lugar es completamente fascinante. Vale la pena subir. Hay para todos los gustos. Pueden subir con caballos, en cierto punto. La ida a subida requiere cierto tipo de pausa, de estar bien mentalizado. Pero créanme que va a valer la pena. Este paisaje es alucinante. Y todo lo que pueden ver en los alrededores, alrededor, no tiene punto de comparación. Yo se lo recomiendo mil veces. Es una experiencia única. Se los voy a recomendar a todos. Y pues es súper fácil, súper sencillo. Y los guías son súper excelentes. Una experiencia maravillosa. Y esta vista, espectacular. Ahora sí nos toca retornar. El camino de retorno es más fácil porque es en descenso. Cuando lleguemos a la estación de carros, obviamente que de nuevo vamos a disfrutar de las cuatrimotos. Por supuesto que ya tomé fotografías del lugar. No olviden que ustedes también deben conseguir unas espectaculares fotos para su recuerdo. Ahora sí, retornemos para el mismo lugar. ¡Vamos! Ahí ya vamos. Amigos, sepan que el Tour Clásico inicia a las 5 de la mañana. En cambio, este Tour comienza a las 4 de la mañana. El Tour Clásico dura aproximadamente la caminata dos horas y este una hora. Los precios son parecidos. El Tour Clásico cuesta aproximadamente 45 dólares. En cambio, este Tour llega a costar hasta los 95 dólares. Depende de la agencia que contraten. Amigos, ahora estamos retornando al estacionamiento de Coscopata para continuar con la aventura en Cuatrimotos. ¡Sigamos! Amigos, llegamos al campamento de Coscopata. Ya estamos en las Cuatrimotos y ahora nos toca retornar por el mismo lugar que vivimos. El Tour a la montaña Siete Colores en Cuatrimoto es preferido por turistas jóvenes de todo el mundo. Se recomienda hacerlo en los últimos días de visita a Cusco. Así es posible aclimatarse mejor a la geografía andina y reducir los síntomas del mal de altura. El Tour es seguro. Además de la montaña Siete Colores, ofrece aventura y paisajes increíbles. Llegamos al campamento base luego de una aventura en las Cuatrimotos. Otro recomendamos en las Cuatrimotos siempre usar que son lentes de sol y también que es una bandana o un buff para que nos pueda ayudar a que es un poco con el polvo. Porque el camino que usamos en las Cuatrimotos también lo usan que son los carros. Entonces siempre ahí nos usan carros y es muy recomendable usar que son los lentes de sol y también los buff. Y ahora sí, ahora nos vamos que es por una hora más en el transporte hacia el lugar de almuerzo para disfrutar que es un almuerzo buffet. Amigos, la ruta de retorno en Cuatrimotos nos tomó aproximadamente 45 minutos. Ahora vamos a tomar el minivan para ir a Almorzan que nos llevará muy cerca de Cusipat. En el mismo lugar donde tomamos desayuno. Es hora de almorzar. ¡Vamos! Amigos, el almuerzo es buffet y como pueden ver ya me elegí variedad. Me gusta comer bastante. Vamos a disfrutar de este delicioso almuerzo. Bueno, ahora sí nos toca volver a la ciudad del Cusco. Y recuerden que este tour inicia desde muy temprano, desde las 4 de la mañana. O sea, ustedes tienen que levantarse a las 3. Llegaremos aproximadamente a las 5 de la tarde a la ciudad del Cusco. Es decir que este es un tour de 13 horas, pero realmente recomendado, vale la pena 100%. Ah, antes de irme les dejo el resumen de esta aventura. Bueno amigos, el tour incluye todo. Recojo desde su hotel, transporte, desayuno, almuerzo, todos los implementos para las Cuatrimotos, guía y entradas. El tour comienza aproximadamente a las 4 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. El costo de tour depende de la agencia. Puede variar desde los 80 hasta los 100 dólares. Bueno amigos, yo les recomiendo esta aventura. Se decide su mía paloma y nos vemos en un próximo video recorrendo mi querido Cusco. Adiós.